¡Suscríbete al canal! No pude despedirme de David, pero juré que estaría siempre con él. Yo me quiero casar con su hermana, Padre Argades. El amor se aprende con el tiempo. Había construido un hogar perfecto. Lucas, ¿para dónde vas? ¿Van a matarte? No me busques. ¿Se encuentra bien? Aquí nada es cierto, Pablo. Empezando por ti, terminando por mí. Es mío. Pago 500 mil pesos a la persona que me ayude a encontrarlo. ¡Asesino! Ustedes obtendrán el paraíso, pero primero tendrán que enfrentarse al infierno. Yo sabía que las cosas saldrían mal, pero no pude dejar de amarlo. ¡Aseo! 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 Gracias por ver el video.